Primera clase... ¡Corte, papi! Merci beaucoup. Au revoir. Oh, le chau bien. Venga, lo llevaré a su habitación. ¿Para excepción? Escúchame, granulja invertida. Monsieur Gargamel. Quiero fruta, requesón, y varios embutidos en mi habitación en diez minutos, o te convertiré en un gusano de tierra negra. ¿Cómo lo dice? Petufo. No es divertido, hermano.